Si no canto lo que siento Me voy a morir por dentro He de gritarle a los vientos hasta despedar Aunque solo queda el tiempo en mi lugar Si quiero ver tu amor Pues mi carne ya está muerta Me voy a difusionar y estornar en despertar Aunque se pudra mi boca por callar Ya lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Y es que esta es mi corteza Donde la hacha golpeará Donde el río secará para callar Ya me apuran los vientos Ya me hicieron solamente Y es que esto es el final del historial Del comienzo que tal vez emprenderá Si quiero ver tu amor Pues mi carne ya no está Y es que esto es el final del historial Y es que esto es el final del historial Y es que esto es mi corteza Donde la hacha golpeará Donde el río secará para callar Y es que esto es el final del historial Y es que esto es mi corteza Donde la hacha golpeará Donde el río secará para callar Donde la hacha golpeará 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 No, 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 no No, no, no No, no, no Bueno, muchas gracias Muchas gracias